Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Flaca Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Del amor Donde estaba Quedará Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del placar Del cuarto De invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor En el fondo Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes callada No levantes la voz No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también has sido Un perro compañero Un perro ideal Que aprendió Mala Y a volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedarán Un porro Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Yo misterioso alguien me robó? Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, cariño no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién es? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupa el lugar que siempre ocupe yo? ¿Tú misterioso alguien? Pero creo saber quién es Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor A veces es mejor dejarlo todo correr ¿Quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupa el lugar que siempre ocupe yo? ¿Tú misterioso alguien? Me robó ¿Tú misterioso alguien? Me robó Me robó Néjudo Néjudo Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuarto doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera? Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado profundo, por el segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera? Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante. Solo estoy solo y estoy buscando esa alguien que me está esperando que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria. Cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos, sí. Soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira. ¡Gracias los palmeras! Arriba Santa Fe y el litoral Asesiname con los palmeras Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena. Asesina, ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás, porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Esa es muy bonita, es de pura dinamita, pero te arrepentirás. Cacho, Andrés, te saludan con el corazón, dos palmeras. Peces de mar y de río. De Santa Fe. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena. Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás. Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. Asesina, ya no te enamores, hasta que tu corazón devore. Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore. Asesina, ya no te enamores, hasta que tu corazón devore. Te quiero, te llevaste la flor y me dejaste el florero, te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero, primero, te quiero, igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero, te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero, primero, te quiero, igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor, te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, primero, te quiero, igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Yo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que te quiero y me esperan más aeropuertos. Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste la tierra, primero, te quiero, igual. ¡Gracias! 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 Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después ya tomabas todas las decisiones Cuando te conocí te conocí por tus botas Y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rondas Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero En el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de camisa sin perder la sonrisa